Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable en Hollywood Beach. Esto es muy cerquita de Miami. Y mientras estoy paseando por la playa, me encuentro con un señor con una actividad realmente sorprendente. Está buscando anillos, joyas, diferentes piezas de metal en el agua. Es un señor mayor y sin dudas debe estar retirado. Pero bueno, con su equipamiento, su traje de neopren para no tener frío y todo su equipamiento electrónico, está caminando por una zanja que se forma acá a la altura de la Rompiente, cerca de la orilla, para recoger, como te decía, metales valiosos, anillos, plata, oro, en fin, lo que sea. Seguramente ha de encontrar bastantes cosas. Y acá te lo voy a mostrar porque me parece que es una muestra de lo que el ingenio humano puede hacer. También de lo que puede llegar a hacerse con fuerza y voluntad, ganas de trabajar, un poco de ingenio, por supuesto. Y fíjate, especial para la gente que cree que ya no hay trabajo, que no hay forma de subsistir, que se acabaron las oportunidades. Este señor tiene todo el equipamiento, rastreando el metal, filtrando la arena, separando las rocas del metal, viendo qué es lo que queda adentro de su canasta, y allá sigue trabajando. Así que, bueno, quería mostrarte este señor que me parece que es un ejemplo de ganas de trabajar y de subsistir. Es todo por hoy. Y para más información sobre gestión empresarial y consejos sobre cómo manejar tu empresa, cómo aumentar las ganancias, puedes ingresar a www.gestionempresarialrentable.com y te despido desde Florida.